Me robaron mi teléfono. Por favor, ven lo antes posible a buscarme. Me encuentro frente al orfanato Kosuyolu. Por favor, no puedo esperar, ¿de acuerdo? Anda, no tardes. Nos vemos. ¿Hola? ¿Madre? ¿Hola? Perdón, ¿no sirve? ¿Está descompuesta? No, sí sirve, niña. ¿A dónde quieres llamar, querida? A Alemania. Ay, querida, necesitas muchas monedas. ¿Tu tarjeta no tiene saldo? No, no tiene mucho. Debe ser por eso. Muchas gracias. Dime, chica. Buen día, señor. Quisiera vender mi abrigo. Él lo puede ver. Aquí tiene. Ya es muy viejo, pero solo te puedo dar diez por él. ¿Te interesa venderlo? Así es. También le vendo mis botas. Tenga. Por estas te daré quince. Muchas gracias. Niña, no puedes caminar sin zapatos. Si quieres, puedes llevarte esas sandalias. Se lo agradezco, señor. Hasta luego. Que tenga buen día. Buen día, chica. Buen día, chica. ¿Hola? ¿Hola? Mamá, soy Kader. Mamá, ya vino la mamá de Meral y se la quiere llevar. Ahora por fin estarán las dos juntas. Pensó que Meral estaba muerta, pero encontró a su hija. Mamá, ¿acaso tú no me quieres ni un poco? ¿No me recuerdas? Dime. Mamá, soy tu hija. Recuérdame, por favor. ¿Qué? Mamá. Semre tiene una hermana. La encontró. Yo tengo una hermana, pero no puedo verla. Dime por qué hiciste todo esto, madre. ¿Por qué me has dejado tanto tiempo sola? Mamá, di algo. Mamá, por favor, contéstame, por favor. Mamá, por favor, dime algo. Mamá, platiquemos, te lo pido, por favor, por favor, por favor. No lo hagas, Kader. Espera. No. 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 ¿Por qué no lo hagas? Mamá. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!